Desde Vincorsa hemos presentado hoy en el Ayuntamiento de Córdoba el primer foro de vivienda y ciudad destinado a debatir sobre las necesidades habitacionales, la rehabilitación urbana y la innovación social. Se trata de un espacio de encuentro, de debate y de poner en común las diferentes políticas de vivienda destinadas fundamentalmente a eso, a políticos y técnicos en materia de vivienda pero también a profesionales destinados al urbanismo, a la construcción y a la participación ciudadana. A eso también queremos destinar este foro, de forma que podamos incidir sobre dos grandes ejes. Por un lado, la función social de la vivienda, de modo que podamos determinar qué requisitos se deben tener en cuenta para la consideración de la vivienda vacía, qué requisitos se deben tener en cuenta para la consideración de vivienda digna a efectos de consumos energéticos o qué requisitos son necesarios para determinar que una vivienda necesita la rehabilitación. Este es el segundo gran eje, la rehabilitación de viviendas, como un espacio en el que revitalizar ese sector de la construcción que hoy día está completamente hundido y que, sin embargo, mantiene a muchos profesionales y a muchos trabajadores y trabajadoras. Por tanto, queremos hacer viable, por un lado, la función social de la vivienda, haciendo posible que se destine la vivienda a sustentar un derecho y, para eso, ver las fórmulas que permitan eso mismo, ya sea mediante el agravamiento de los impuestos de vivienda vacía o bien mediante prácticas sancionadoras, y hacer posible, asimismo, que llevemos a cabo esa rehabilitación del casco urbano que permita que todos disfrutemos de una ciudad sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!